Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Sabor en Casa. Mi nombre es Rubén Darío Muñoz, chef asesor de Sigra tu compañía amiga y vamos a preparar el día de hoy una deliciosa receta para cualquier día de la semana. Vamos a hacer un pollo cítrico en cama de zucchini acompañada con un pesto de cilantro. Entonces vamos a comenzar primero con una pechuga de pollo, ya deshuesada, en la cual lo que vamos a hacer es adobarla para que tenga justamente esos sabores cítricos que queremos encontrar. Entonces la cortamos en cuadritos o en brunoise y la vamos a colocar en nuestro bol nuevamente. Vamos a cortarla en brunoise, que no sean muy grandes, tampoco muy pequeños, para que tengan similares o similitudes en el tema de la cocción. Perfecto, vamos a colocar por este lado y vamos a adobar con sal, pimienta, limón y a un aceite saborizado. Como les decía, colocamos sal, vamos a colocarle pimienta, buena pimienta, vamos a colocarle aceite saborizado, un poquito, no tiene que ser excesivamente mucho, y por último vamos a colocarle limón, limón, voy a colocar la mitad de un limón. Perfecto, esto va a quedar delicioso amigos. Entonces vamos a mezclarlo y vamos a dejarlo adobando unos minutos. Perfecto, entonces lo dejamos por acá y vamos a ir haciendo nuestra cama de zucchinis mientras tanto. Entonces para ello vamos a poner a alta temperatura nuestro sartén, vamos a utilizar margarina de cocina, vamos a colocarle un poco en la parte de abajo, en la parte inicial, para que se vaya calentando nuestra margarina. Con la ayuda de unas pinzas vamos a ir esparciendo por toda la sartén, por toda la base del sartén, nuestra margarina. El agua que le va a dar unos toques cremosos a nuestros zucchinis. Perfecto, entonces va a quedar espectacular amigos. Entonces vamos a utilizar zucchinis, zucchinis verde y zucchini amarillo, preferiblemente tajarlo hacia lo largo para que quede como si fuera un espagueti. Entonces vamos a colocar nuestros zucchinis en el sartén y lo vamos a dejar ahí que se vaya cocinando lentamente. Vamos a adicionarle también un poquito de aceite saborizado para que le vaya dando unas notas de especies. Perfectichich. Ok amigos, entonces por otro lado vamos a hacer nuestro pesto de cilantro. Entonces ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar perejil crespo, vamos a colocar en el fondo de nuestra preparación, en nuestra licuadora. Vamos a adicionarle cilantro fresco. Ok. Colocarle todo este. Vamos a colocarle pimienta y vamos a colocarle sal. Entonces vamos a adicionar a nuestro pesto de cilantro ajo. Entonces vamos a espicharlo y vamos a quitarle el pedúnculo para que no le quede ese sabor amargo y ácido característico del ajo. Entonces vamos a adicionarle dos, igual, partimos o presionamos y le quitamos el pedúnculo. Perfecto. Esto por acá. Por último le vamos a colocar nuez del brasil. Y le vamos a adicionar aceite. Vamos a colocarle un poco de aceite para que se vaya, se pueda licuar. Perfecto. Y lo ponemos, la prendemos. Vamos a adicionar aceite. Un poco más, en forma de hilo. De esta manera, que quede fluido. Y paramos. Venimos por este lado, vamos a ver cómo está nuestra cama de zucchini. Nuestros espaguetis de zucchini, que va a ser la base del montaje de nuestro plato. Una preparación diferente. Se le puede hacer a los niños o las personas que quieren un producto o un plato que sea balanceado, que sea más saludable, con toda la moda fitness. Producto que tiene bastante, bastantes minerales, vitaminas. Producto ideal para cualquier persona, desde grandes a chiquitos. Perfecto. Acá sí va a estar nuestro zucchini. Como les digo, solamente ponerle margarina de cocina, un poquito de aceite y mucho amor, amigos. Recuérdenlo. Perfecto. Vamos mezclando. Ya va tomando textura blanda, como lo podemos ver acá. Necesitamos que tenga una buena textura elástica, para que haga la similitud, como si fuera unos espaguetis. Perfecto. La margarina de cocina le va a ayudar a que tenga una textura más cremosa, un color mucho más acentuado, como si fuera mantequilla. Y le va a dar un aspecto bastante, bastante ideal. Perfecto. Entonces, lo retiramos de fuego. Vamos a reservar por este lado. Y vamos a poner en sartén nuestro pollo, para que también se vaya cocinando y poder hacer el montaje de nuestra preparación. Entonces, prendemos nuestra sartén. Entonces, adicionarle un poquito de margarina en la parte del fondo. Miren, amigos, cómo se ve esto. Se ve bastante, bastante delicioso, como si fuera un espagueti. Lo vamos a dejar ahí en el sartén, mientras cocinamos nuestra pechuga. Entonces, vamos a esparcir muy bien la margarina dentro de todo el sartén, para que nos quede muchísima más pareja el tema de repartición de la grasa. Y de esta manera se pueda cocinar rápidamente nuestro pollo. Entonces, por este lado tenemos nuestra pechuga previamente adobada. Vamos a ponerla en fogón, a que se cocine. Tenemos la estufa de alta temperatura. Y vamos cocinando nuestra pechuga. Mientras tanto, vamos a sacar nuestro pesto de cilantro. Miren cómo se ve la textura de este pesto. Va a quedar con una textura bastante, bastante idónea para la combinación de los cítricos del pollo junto con la pasta de zucchini o las julianas de zucchini. Vamos a dejarlo por este lado. Por acá todo esto. Bueno amigos, vamos a hacer el delicioso emplatado de nuestro pollo al limón con cama de zucchini. Entonces, vamos a, en la parte de abajo de nuestro plato, vamos a colocar nuestro pesto de zucchini. Encima, vamos a colocar nuestros zucchinis en forma de espagueti. Donde la margarina ayuda a que se vea brillante, a que se vea cremoso nuestro plato. Espectacular. Esa gama de colores que dan nuestra preparación. Y por último, vamos a colocar nuestro pollo al limón. Una preparación, como les decía, ideal para cualquier ocasión. Acompañado de un vino blanco, de la familia. Perfecto. Vamos a colocar un poco más de nuestro pesto a un lado. Wow, este pesto huele súper delicioso y sugestivo. Perfecto. Y tenemos nuestro delicioso plato de pollo al limón en cama de zucchini. Muchísimas gracias a todos por este tiempo que nos han brindado. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Muñoz. Nos encuentran en Instagram, en rdmmss, en Rodrigo, tu chef amigo, en la fanpage. O en la página de Facebook, Rubén Darío Muñoz Malaver. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.